A quienes también han asesinado, a quienes en el 2014 y en el 2017 Yo quiero presentar aquí a quienes en el 2014 y en el 2017 estuvieron de frente con un escudo, con un casco, incluso con una capucha dependiendo de quienes nos estaban atacando Yo hoy quiero presentar a mis hermanos que también lo han dejado todos que han perdido lo suyo, que han sufrido tortura y que hoy son parte de esta juventud porque hoy el movimiento es tuyo